Un atentado a balazos ocurrido la mañana de este martes en un domicilio de la colonia La Costera, al sur de Culiacán, dejó un saldo de dos hombres sin vida. La agresión provocó la movilización de las corporaciones policíacas. Según un reporte policial, el atentado ocurrió a las 7.30 horas en una vivienda que se localiza por la calle Mina de la Colorado entre 21 de marzo y Gustavo Díaz Ordaz. Las personas agredidas estaban sentadas conviviendo frente al domicilio, cuando llegaron sujetos armados y comenzaron a disparar contra ellos en repetidas ocasiones dejando sin vida a uno de ellos en el patio frontal de la vivienda. Otra de las víctimas quedó sin vida sobre la banqueta de una vivienda que se localiza a unos 30 metros del lugar, rumbo a las canchas, al parecer la víctima intentó correr cuando fue alcanzada por los proyectiles. El primer cadáver quedó en el patio frontal de la vivienda tirado boca arriba con los brazos extendidos mientras que el segundo quedó sobre la banqueta con los pies flexionados junto a un poste de telefonía. En el sitio están localizados varios casquillos de arma corta. Gracias.